Durante la conferencia matutina, conocidas como las mañaneras del pueblo, la presidenta Claudia Schemba firmó dos decretos a través del cual la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos regresan a ser empresas del pueblo de México. Esto tras la reciente aprobación de la reforma en materia energética por la Cámara de Diputados, la de Senadores, y la mayoría de los congresos locales. Con este nuevo decreto quedan sin efecto las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto, ya que en ese periodo entregaron de manos llenas a empresarios extranjeros y privados los bienes de la nación. Hoy, Pemex y CF regresan a ser empresas del pueblo de México y el compromiso es que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y todos. Así lo aseguró la presidenta Claudia Schemba, ya que esta reforma es un eje estratégico para el desarrollo nacional, ya que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dejan de ser consideradas empresas productivas del Estado, como lo planteaba la reforma del año 2013 de Enrique Peña Nieto, y hoy, nuevamente, vuelven a ser públicas. Es de recalcar que este nuevo decreto que firma la presidenta el día de hoy no le agrada a los empresarios privados, porque ya no podrán robar a manos llenas como lo hacían anteriormente. De igual manera, en este espacio, la presidenta de México dio a conocer el decreto del regreso de los trenes de pasajeros, ya que serán operados por el gobierno mexicano, dejando a un lado a los empresarios privados, que solamente están buscando en qué momento adueñarse de los bienes de la nación. Hoy queremos, el día de hoy vamos a firmar aquí en la conferencia, en la mañanera del pueblo, el decreto que le devuelve a Pemex y CFE al pueblo de México. El día de ayer fue declarada constitucional esta reforma, pasó por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos, y ayer no le envía nuevamente el Congreso una vez que la ha declarado constitucional para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es una reforma que, en una parte muy importante, le devuelve al pueblo, primero le devuelve al pueblo las empresas que siempre fueron del pueblo de México y que en el 2013 privatizaron. Porque al convertir a Pemex y a CFE en empresas productivas del Estado, en realidad hacían que dejaran de ser públicas y que se convirtieran en empresas privadas. Y por otro lado, la capacidad del Estado de nuevo de operar los trenes de pasajeros, particularmente. Son dos reformas muy importantes que vamos a firmar el día de hoy y por eso le hemos pedido a Andrés y a Lucelena que nos platiquen de qué se tratan estas reformas para que las conozcan todos y todas y Ernestina también como consejera jurídica como parte de ello. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Les voy a presentar las implicaciones de la reforma constitucional en materia de ferroviaria, que fue ya aprobada por ambas cámaras y por dos terceras partes de los congresos locales. Es decir, ya es una reforma constitucional, ya es parte del texto constitucional. Para recapitular y poner un poco en contexto cuál es el origen y el objetivo de esta reforma, recordamos que se creó Ferrocarriles Nacionales de México a principios del siglo XX, pero fue en 1937 cuando el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la República, nacionalizó los ferrocarriles. Esto implicó que durante la mayor parte del siglo XX operara como empresa pública ferrocarriles nacionales tanto los servicios de carga, pero sobre todo los servicios de pasajeros. A partir de 1995 inició un proceso de privatización que provocó que hubiera un predominio en las vías férreas del país, una red extensa, el servicio de carga y que no hubiera servicios de pasajeros, los servicios de carga operados por empresas privadas a partir de concesiones. Sin embargo, a partir del año 2018 inició la recuperación del servicio de pasajeros con la construcción del Tren Maya y puesta en servicio, con la reactivación y renovación del Tren del Istmo de Tehuantepec y puesta en servicio de un servicio de pasajeros y, por supuesto, el tren El Insurgente México-Toluca. A partir de 2003 se declaró como un área prioritaria el transporte ferroviario de pasajeros y ahora en 2024 esto queda establecido en la reforma al artículo 28 constitucional, de tal forma que el Estado recupera la posibilidad de operar trenes en las vías férreas del país y darle prioridad a los trenes de pasajeros en específico. La que sigue, por favor. Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum continuará y se acelerará el regreso de los trenes de pasajeros. Se tiene como objetivo en esta administración en los siguientes años construir 3 mil kilómetros de vías férreas que permitan operar trenes de pasajeros y también se tiene como una prioridad fortalecer el servicio de carga de trenes. ¿Qué sigue, por favor? En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuando regresaron los trenes de pasajero y para poder operar las 2 mil 240 kilómetros de vía que se pusieron en servicio de pasajeros se crearon tres empresas públicas operadoras de trenes. La empresa Tren Maya, la empresa del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con Banobras el Insurgente la operación también es pública en el México-Toluca. ¿Qué es lo importante de la reforma constitucional y cómo quedó el texto? El 29 de octubre de 2024 dos terceras partes de los congresos en las entidades federativas aprobaron la reforma, lo que incorpora al texto constitucional lo siguiente. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para el transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros y para ello el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares en su caso. El objeto de la reforma es impulsar desde el Estado los servicios de trenes de pasajeros y esto implica la reducción en el tiempo de recorrido, mayor seguridad, mejor calidad de vida, una reducción en la huella de carbono, más eficiente que otros modos de transporte y la prestación de servicio a comunidades que quedaron aisladas precisamente en el proceso de privatización porque estaban conectadas con trenes de pasajeros que dejaron de operar. También vale la pena recordar que ya iniciaron los estudios de tres proyectos férreos en esta administración. El primero es el México-Pachuca, en donde las personas que actualmente hacen un recorrido de la Ciudad de México a Pachuca tendrán un ahorro de alrededor del 25% de su tiempo de viaje, con una hora y 20 minutos. En el caso de México-Querétaro, donde también ya se iniciaron los estudios en acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, el ahorro en tiempo para quienes cotidianamente hacen el viaje será de alrededor del 40% y también se iniciaron ya los estudios para que el Tren Maya tenga también la operación de un servicio de carga. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. Como señala la presidenta, el día de ayer concluyó el proceso legislativo de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado mexicano que inició el 5 de febrero de este año, tras 10 meses, aprobación en ambas cámaras y aprobación en la mayoría de los estados de la República. Hoy ya es una reforma constitucional que nos llena de muchísimo orgullo, porque con la reforma de los artículos 25, 27 y 28 se retoma por el Estado algo que nunca se debió de haber perdido. La reforma de 2013 privatiza o pone a competir a las empresas que eran públicas, las convierte en empresas privadas y con eso se genera el que no exista la garantía de la prestación de los servicios públicos. La que sigue, por favor. ¿Qué significó la reforma del 2013? La reforma mal llamada reforma energética, porque realmente lo que ocasionó fue el desmembramiento de las empresas públicas del Estado, de las empresas de todos los mexicanos. Pasaron de ser empresas productivas, que se les llamaron productivas, pero en realidad lo que ocasionaron es que se volvieran, se convirtieran en empresas privadas que competían entre sí y que estaban regidas por el derecho mercantil, no por el derecho público, para proveer servicios públicos. Es decir, algo que era un recurso estratégico del país y que era base de la soberanía nacional y la soberanía energética se convirtió en una mercancía común y corriente, dejando de ser un recurso estratégico. Con esta reforma lo que se está haciendo, lo que se logró es regresarle al pueblo de México a estas empresas, se cambia la naturaleza tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos para devolverles eso, su carácter público como empresas públicas del Estado. Esto que significa que se le da prevalencia a estas empresas para que se garantice la continuidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico. Con la reforma anterior, por ejemplo, les pongo solamente un ejemplo, CFE no podía llevar energía eléctrica a poblados alejados donde no fuera rentable, porque tenía que verse el servicio público como una mercancía, la cual tenía que venderse a precios que fueran rentables para todas las empresas, como cualquier empresa privada. Aquí recuperamos la esencia de que este es un recurso estratégico para la nación. Y por otro lado, nos permite retomar la planeación, la capacidad de planeación que tenía el Estado mexicano y que nunca se debió de haber perdido, pero que con la reforma del 2013 se perdió. Y esto ha ocasionado muchísimo desorden y ha ocasionado incluso problemas técnicos que ponen en riesgo la confiabilidad de todo el sistema energético nacional. Asimismo, otra de las cosas que se reservan para la nación es que se incorpore el litio como un área estratégica del Estado mexicano. Básicamente estos son los puntos de la reforma. Estamos muy felices porque el día de hoy se firma este acuerdo que le regresa al pueblo de México dos empresas que son fundamentales para el desarrollo de las regiones y para el desarrollo del país. Gracias. Estas reformas plantean, son 180 días, en el caso particularmente de las empresas energéticas, para poder modificar principalmente la ley de Pemex, la ley de Comisión Federal, la ley de la industria eléctrica y otras leyes que fueron también parte de la modificación de la reforma del 2013. A partir, ya tiene tiempo la Secretaría de Energía con Pemex y CFE trabajando estas leyes. Y también es importante que se sepa que hay un espacio también para la inversión privada. Es decir, Pemex y CFE regresan a ser empresas públicas del pueblo de México y se mantiene un espacio para la inversión privada que quedará establecido con orden, con certeza en las leyes secundarias. Entonces, esta es la siguiente parte, pero hoy revertimos una buena parte de la reforma del 2013 y Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Y nuestro compromiso de que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y para todos. Bueno, ahora sí, pasamos a las preguntas. Aprovechando la presencia de la Secretaría de Energía, ayer Pemex dio a conocer sus resultados financieros al tercer trimestre. Su deuda se ha reducido de 106 mil millones de dólares a menos de 97 mil 300 millones de dólares. Sin embargo, exhibe una pérdida en sus operaciones por más de 161 mil pesos. En unas semanas conoceremos el paquete económico, el presupuesto de egresos de la federación. Seguirá su gobierno apoyando las finanzas de Pemex, ahora nuestra empresa pública, para seguir reduciendo sus pasivos o se aprovechará la ventana que se ha abierto para que nuestra petrolera regrese a los mercados de bonos. ¿Sería posible aprovechar esta situación para apoyar la reducción del déficit para 2025? Sí. Vamos a presentar lo de este miércoles en noviembre. Vamos a presentar la situación actual de Pemex y el plan. Parte de lo que nos permite ahora la reforma constitucional es hacer Pemex más eficiente internamente. Son tres subsidiarias y 40 filiales las que tienen Pemex. Es muy complejo administrar una sola empresa con tres filiales. No, tres subsidiarias, 40 filiales. Entonces, vamos a aprovechar para disminuir costos. Aprovecho para decirle a los trabajadores que no tiene que ver con sus derechos laborales para que no se me vaya a malinterpretar. De hecho, se hicieron muchas basificaciones y ya pues era plática del director con el sindicato. Pero sí vamos a implementar una política de austeridad republicana muy importante al interior de Pemex y además que la haga más eficiente. Entonces, todo ello, si nos permiten, lo presentamos ya muy pronto para que sea una idea integral tanto de CFE como de Pemex. Y finalmente, presidenta, tomando en cuenta que precisamente rumbo al paquete económico 2025 sería muy importante incrementar los recursos vía derechos y recaudación para fortalecer las finanzas públicas. Usted ha dicho que se revisará el régimen de concesiones para el uso y disponibilidad del agua. ¿Convendría revisar los índices de disponibilidad de agua para cobrarla al precio que corresponde a los grandes consumidores y con ello obtener más ingresos? Se lo pregunto porque la Ley Federal de Derechos fija cómo se determina el precio del agua. Dicho precio está en función de la disponibilidad del recurso y los valores que se usan datan del 2015, mismos que no se han modificado a pesar de que la disponibilidad del agua ha caído. Esa omisión de Conagua para actualizar el índice de disponibilidad hace que se cobre el agua muy por debajo del precio que corresponde. Estamos haciendo algo muy bueno que creo que pocas veces se había hecho. Vamos a firmar un gran acuerdo hídrico con distritos de riego, con industria y a partir de ahí las modificaciones a las leyes. Muchas veces se concesiona tantos metros cúbicos o millones de metros cúbicos de agua y no se usa para una industria, para un distrito de riego, incluso para un municipio. Pero están concesionados a alguien. Entonces, la disponibilidad para consumo humano parece muy poca. Pero en realidad, digamos, es administrativa por cómo se dio la concesión. Entonces, lo que les estamos planteando es que devuelvan a la nación lo que no están usando desde ahora y que con el programa de riego eficiente el agua que no se use también se regrese para disponibilidad principalmente de consumo humano. Y ha sido muy bien recibido. Entonces, yo creo que todavía todo el mes de noviembre lo está coordinando el director de Conagua, Efraín Morales, igual el secretario de SADER, Julio Verdegué y todo su equipo. Está también ahí Aarón Mastache, en el caso de distritos de riego. Es un programa integral para poder este recurso tan importante para la vida y para el desarrollo del país podamos reorganizarlo y al mismo tiempo ya con eso pues ya también vamos a la modificación de la ley general que quedó ahí pendiente que nunca se publicó y también de la ley nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campecho Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Doctora, funcionarios de gabinete, precisamente sobre este tema para darnos más una idea del alcance de estas dos reformas que se están implementando o que se van a implementar. ¿Cuántos empleos son los que se estarían rescatando? Bueno, si tienen ese estimado, ¿cuánto es lo que se rescata de recursos? Porque con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí nos daba una visión de todo el saqueo que se hizo de Pemex, que se hizo de la CFE, que realmente fueron de miles de millones de pesos, se perdieron empleos, se perdió infraestructura, o sea, se perdió, se vendió, prácticamente se estaba haciendo chatarra de todo lo que era la industria energética nacional. Eso es por un lado. Y por el otro lado también la cuestión de la industria ferroviaria, de los trenes de pasajeros. También ya se hablaba del Tren Maya, de todos los alcances que tenía en el sureste, cómo lo está conectando, cómo conecta ya el sureste con el norte. O sea, todo este esfuerzo, si nos lo pueden aterrizar un poquito más en empleos, en beneficios económicos, en lo que es la creación, bueno, la conexión de todo el país que estaba desconectado y estaba abandonado al sureste. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. En el caso de la energía, vamos a poner el caso de la electricidad, de Comisión Federal de Electricidad. Muchas de las plantas de CFE, incluso lo dijo aquí el presidente López Obrador muchas veces, por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, que son de las primeras plantas que hubo en nuestro país, que incluso fueron sujetas a nacionalización con López Mateos. Son empresas que generan energía limpia. ¿Qué quiere decir energía limpia y no limpia? Digamos que la que contamina son las plantas que producen principalmente con hidrocarburos. Las que más contaminan son de carbón, después las de combustóleo, luego las de diésel. Y las hidroeléctricas, pues en realidad es una turbina que se mueve que no quema nada. Las termoeléctricas queman, queman carbón, queman combustóleo, queman diésel, queman combustibles. Al quemar un combustible, pues genera gases, que muchos de esos gases son contaminantes. Pero una turbina hidroeléctrica, pues no quema nada. Es la caída del agua lo que genera la electricidad. Pues esas plantas de generación son de energía limpia. Pero con la reforma del 2013 no las consideraban energía limpia. La única energía limpia que se consideraba era la solar y la eólica que en general eran privadas. Y esas tenían la preponderancia para generar todo cuando quisieran. Nada más que esas plantas tienen un problema, que es que generan cuando hay viento o generan cuando hay sol. Cuando no hay viento, pues no generan. Cuando hay sol, no generan. Requieren una base de generación, un respaldo se llama. Pero no permitían o no le daban la alternativa a que las hidroeléctricas entraran a generar. Ahora, con esta reforma constitucional, a CFE le dan la posibilidad de que estas plantas entren. ¿Y qué se nace? ¿Qué es el que hace ese despacho? Diga, no, primero las hidroeléctricas. En función de distintos situaciones técnicas que determinan quién entra a generar. Ahora, imagínense ustedes tener una planta hidroeléctrica parada porque se nace, te dice, no puedes generar porque le doy preponderancia a otras. Pues representa costos para CFE porque de todas maneras ahí hay trabajadores, ahí se pagan muchas cosas. Entonces, ahora a CFE se le da la posibilidad de que entre a generar. Vamos a calcular exactamente el monto de recursos de lo que esto significa y al mismo tiempo va a haber nuevas plantas. Algunas que se construyeron en la administración anterior del presidente López Obrador que nos va a tocar inaugurarlas, muchas de ellas de gas natural y otras que vamos también a construir de fuentes renovables de energía y un espacio que es el 46% para que generen los privados. ¿Cuántas nuevas plantas serían? Ya vamos a presentar el próximo miércoles el Plan Nacional de Energía para Electricidad. ¿Adelanto? El miércoles lo presentamos, próximo miércoles. El Plan Nacional de Energía para el caso eléctrico y al siguiente miércoles vamos a presentar para Pemex. Pemex también se está haciendo un trabajo muy importante y todas las leyes secundarias que van a derivar van a ayudar a fortalecer a petróleos mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad para el bien de todas y de todos. Incluso no es sólo de los habitantes que viven más aislados o de la ciudadanía no sólo el usuario residencial y nosotros que consumimos en nuestras casas sino para las empresas. Esta reforma es fundamental para el desarrollo nacional. Es un eje estratégico. Perfecto. Como segundo tema doctora no sé si también nos puede responder de los ferrocarriles. Ah sí ferrocarriles ¿cuántos empleos vamos a generar en total? ¿Recuerdas? Son sin mal no recuerdo son alrededor de 600 mil empleos que se van a generar con los trenes. En este ese genio. En el 2025 vamos a iniciar con el México Pachuca donde se va a terminar el México Aifa que ya también vamos a explicarles algunos algunas situaciones de este tren y luego el Aifa Pachuca y después el México Querétaro. Entonces esos son los que vamos a iniciar el próximo año ya se están haciendo los estudios y la construcción formal empieza en abril. Además vamos a hacer el tren Maya de Carga y vamos a hacer la línea de acá del interoceánico entonces es una generación de empleo pues por lo menos de unos 300 mil empleos además de todo de toda la vivienda social que por cada vivienda se estima que se generan cuatro empleos entonces la obra pública genera empleo y eso potencia también la inversión privada. Muy bien Bueno en un segundo tema ayer ya se había tocado esta situación del retiro de los ministros bueno la renuncia de estos ministros que bueno de alguna manera no quieren renunciar a su bueno no querían renunciar a su haber de retiro en Liero Basta hicimos un pequeño ejercicio solamente de lo que es la cuestión de su fondo de ahorro en el fondo de ahorro un ministro puede dar el 10% de su salario si estamos hablando de 750 mil pesos mensuales son 75 mil pesos que multiplicados por 12 pues nos da un total de 9 millones de pesos y el consejo de la judicatura les da otro 10% esto nos dieron fuentes cercanas en este caso al poder judicial de la federación no es nada inventado y es algo que ya se ha venido documentando entonces un ministro en 10 con nada más tomamos en cuenta los 10 años estaría recibiendo por retiro 180 millones de pesos eso sin contar con los 500 mil pesos que recibirían de pensión vitalicia mensual precisamente para no perder estos privilegios no contamos los otros beneficios que están ya también ampliamente documentados en otros medios de comunicación y en otras investigaciones que se han venido dando a dar a conocer preguntarle qué opinión le merece precisamente bueno estamos hablando de ministros pero no estamos hablando de jueces ni tampoco de magistrados eso nada más es la punta del iceberg porque también hay otros otros fideicomisos que también lo dimos a conocer con el presidente de la manera del puesto obrador que es por ejemplo el FORI este fondo en el que no se había bueno en la historia del Poder Judicial desde la creación de este fondo no había posibilidad de retiro a menos de que en este caso el trabajador ya sea juez o en este caso de base renunciara o dejara de pertenecer al Poder Judicial y se da a conocer que de manera extraordinaria le podían retirar hasta el 50% de sus ahorros nada más de este fondo en el Consejo del Poder Judicial especialmente preguntarle qué opinión le merece que pues no parece pero da la impresión de que están empezando a saquear a saquear todos los recursos que hay en los fideicomisos del Poder Judicial esa sería mi pregunta digamos que por norma por ley por las normas del Poder Judicial las ministras y ministros solo ellos además quedó establecido en la Constitución que así puede ser si renuncian tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro estamos todavía revisando los números porque no no queremos dar un número que no que sea un que sea falso pues que no tenga que ver entonces ya ya se los vamos a informar más o menos cuánto es el haber de retiro ahora yo creo que lo importante aquí que se conozca es qué es lo que está planteando la algunos de los ministros de la corte o la mayoría de las y los ministros de la corte el ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancano si es así hace una propuesta un borrador vamos a llamarle así para que se apruebe en el pleno de la corte con relación a recursos que incorporan a la corte los partidos políticos entonces en primer lugar un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales no tiene personalidad jurídica así se llama para interponer un recurso en la corte con relación a la constitución a reformas constitucionales es el primer problema que nosotros hemos mencionado un partido político lo puede hacer al tribunal electoral pero no a la corte eso dice la ley la constitución entonces aceptan los recursos de los partidos primer problema ahora ¿qué dice? ¿cuál es la propuesta que hace este ministro? dice de la reforma al poder judicial que ya fue aprobada porque no reconoce que haya problemas en la aprobación en el procedimiento dice que estuvo bien el procedimiento dice de esa reforma que se aprobó le sugerimos lo siguiente que se elijan por voto popular a las y los ministros pero no a los magistrados y a los jueces y sobre eso ponemos la renuncia los ocho ministros y ministras ¿una especie de moneda de cambio? no no lo voy a calificar les estoy dando lo que dice y es importante que se lea entonces ese es digamos el marco en el que se da ¿cuál es el planteamiento que no hace la presidenta sino la constitución? a ver pongan el artículo 135 de la constitución la constitución dice que los únicos que pueden reformar la constitución son la mayoría calificada de la cámara de diputados la mayoría calificada del senado y la mayoría de los congresos a través de un procedimiento en ningún lugar la constitución dice la corte puede legislar sobre las reformas constitucionales entonces por eso el día de ayer yo planteé más allá del monto de la verde retiro a ver si estos ocho ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la constitución porque dice la presente constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el congreso de la unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la ciudad de méxico el congreso de la unión o la comisión permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas a ver en este artículo donde dice y la corte también puede modificar la constitución o las reformas entonces parece que ellos van a tomar una decisión el martes pero el asunto aquí porque dicen que la presidenta es una autoritaria que es antidemocrática que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la constitución entonces la corte hace esa propuesta pero el problema es que están legislando están cambiando la constitución porque ya es constitucional la reforma al poder judicial la corte puede decir se realizaron mal estos procedimientos eso sí podría o sea el procedimiento con el cual se cambió pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara lo que dice es les hago una nueva propuesta de constitución de reforma al poder judicial entonces ¿quiénes son los autoritarios? o sea ocho personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México o sobre el constituyente si se dan cuenta de la magnitud yo por eso digo vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros y sobre eso ya platicaremos la próxima semana pero ese es el fondo y también pues ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro así lo dice la reforma constitucional o pueden postularse y decir a ver yo sí voy a que me elija el pueblo igual un juez puede decir yo me retiro o puede decir no a ver yo me postulo ayer estaba viendo la carta de uno de los ministros que decía no pues yo yo no yo no me voy al voto popular me voy a robar las palabras del presidente Andrés Manuel pues obrador que dice que puede ser legal pero es inmoral será así no tampoco es legal ese es el tema ese es el punto y por eso es tan grave y las y los ministros lo saben porque ellos pueden no estar de acuerdo con la reforma al poder judicial tienen derecho a no estar de acuerdo tiene derecho cualquier ciudadano a no estar de acuerdo con la reforma al poder judicial el asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México de acuerdo a la democracia de acuerdo a nuestras leyes electorales de acuerdo a lo que dice la constitución decidió cambiar la constitución para reformar al poder judicial una transformación profunda sí y puede haber quien no esté de acuerdo por eso somos un país libre y democrático pero de eso aquí un ministro o ministra de la corte se atreva a ser constituyente en ningún lugar el poder judicial es constituyente el constituyente le corresponde al poder legislativo y en nuestro país hay países donde el constituyente se elige en particular no hay otra forma de cambiar la constitución más que elegir un constituyente en nuestro país la propia constitución dice quien es el constituyente las dos terceras partes de la cámara de diputados las dos terceras partes de la cámara de senadores y la mayoría de los congresos locales entonces no es un asunto o sea desde la perspectiva de magistrados jueces abogados bueno ya pusimos aquí lo que dijo un abogado que no está de acuerdo con nosotros que es reconocido por quien no está de acuerdo con nosotros Diego Valadez que en un tweet dijo ya ya no hay otra ya es constitucional bien eso le corresponde al senado de la república no me corresponde a mí le corresponde a ellos pero más allá de este tema el tema central es lo que están planteando en este documento que va a pasar al pleno de la corte entonces por eso porque como lo decía ayer aquí nos juzga la historia el pueblo y la historia entonces vamos a ver que deciden las y los ministros de la corte que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión como lo dice la constitución de renunciar están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional pero lo que les estoy planteando es que es lo porque la plantean en este marco o sea lo que ellos dicen es está bien que se elija la corte y nosotros ponemos las renuncias pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces pero la reforma constitucional dice otra cosa entonces hay que por supuesto que hay expertos constitucionalistas pero también cualquier ciudadano o ciudadana puede leer la constitución y puede saber cuáles son los alcances del poder judicial nuestro sistema democrático desde la constitución de 1824 establece como en muchos países del mundo ejecutivo legislativo y judicial y a cada uno le corresponde una tarea una función en nuestro sistema democrático republicano en ningún lugar del mundo el judicial legisla digo pueden hacer como le llaman este cuando hay resoluciones que tienen impactos jurisprudencia puede haber jurisprudencia en ese sentido si pero cambiar la constitución desde el poder judicial en el marco de nuestra constitución entonces podemos traer si gustan mañana el viernes bueno el viernes no sé si va a haber mañana pero la próxima semana abogados constitucionalistas que nos digan cuál es su opinión a este respecto bueno y finalmente doctora preguntarle bueno ya este bueno lo de legal y legal pero inmoral me refería a lo de su bono de retiro finalmente doctora pasando a otro tema rápidamente se ha estado manejando desde hace varias semanas esta idea que quieren sembrarse desde algunos medios de comunicación incluso y opinólogos la palabra narco este narco democracia bueno incluso desde el presidente López Obrador esta campaña negra de narco democracia narco estado narco cosa que nunca se utilizó con Felipe Calderón y Hinojosa nunca se manejó con Enrique Peña Nieto entonces preguntarle su punto de vista precisamente sobre este bombardeo mediático que se están empezando a hacer sobre esta idea y que incluso nuevamente este el dirigente nacional del PAN Marco Cortés quiere que se legisle para que se 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 maneje precisamente esta idea y que abra la posibilidad de intervencionismo de Estados Unidos eso sería todo muchas gracias estábamos viendo a ver si lo presentamos un día las cuentas de hace poco hubo una hay un una tendencia en la red X contra mí y analizamos porque no es difícil analizarlo qué cuentas eran y son las mismas cuentas que de narcopresidente narco candidata y si se fijan muchos de los opinólogos comentócratas pues son los mismos que que decían entonces nosotros estamos actuando responsablemente y en todos los ámbitos financiero todos los ámbitos del ejecutivo y estamos la presidenta tiene un mandato popular que fue el compromiso que establecí durante toda la campaña las y los legisladores tienen un mandato popular que fue lo que se comprometieron y también en seguridad ayer se mostró el informe y así vamos a estar informando y como he dicho vamos a dar resultados lo otro aunque el Marco Cortés se pelee con Calderón pues en realidad tienen la misma posición en términos de la seguridad que es la guerra contra el narco y la intervención y nosotros nos vamos a coordinar con Estados Unidos una cosa es coordinarse al más alto nivel que se requiera sobre los temas comunes y otra cosa es subordinarse entonces México es un país libre soberano independiente y eso también está en nuestra constitución gracias gracias presidenta buenos días Nancy Flores de la revista Contralínea buenos días a todas y a todos presidenta justo en esta nueva constitución que se está pues creando a partir del plan C y este llamado que se hizo a todos los mexicanos y mexicanas a que votaran masivamente por el proyecto de nación que recupera el sentido humanístico de la carta magna pues también hay otras áreas importantes entre ellas pues se busca también no tener un gobierno tan digamos cargado hacia la opulencia y hacia el mal gasto del dinero del pueblo en ese sentido pues se plantea la extinción de organismos autónomos en la revista Contralínea tuvimos acceso al expediente que se le entregó a la secretaria de gobernación Rosa Isela Rodríguez por parte de los comisionados y comisionadas del INAI en ese expediente pues se documentan muchos hechos que pudieran ser incluso pues parte de la corrupción que se enquistó en el INAI se trata de también excesos como los viajes al extranjero de comisionadas y comisionados pero también de otros temas que son importantes por ejemplo la renta de un edificio el edificio sede aquí en la Ciudad de México al sur de la ciudad que cuesta siete millones de pesos mensuales es decir que a lo largo de los doce años que haya sido rentado pues podría superar los mil millones de pesos que se han gastado en esta renta en vez de haber comprado un edificio sede y aquí el problema es que como pasó también con el tema de las tarjetas American Express en dos mil veinte los comisionados y comisionadas del INAI entonces en el pleno fallaron en contra de la transparencia a favor de la censura para que esta documentación tanto de las rentas como de la propia pues toda la contratación de este edificio pues no se conociera lo clasificaron como confidencial entonces no podemos saber si ya supera los mil millones de pesos que se han gastado en esto hay otros temas también importantes se documenta el caso de las tarjetas American Express que por cierto en la revista Contralínea documentamos este uso indebido no sólo en el table dance en su caso del excomisionado Oscar Guerrafort sino también del uso hasta donde tuvo vigencia en restaurantes y bares restaurantes de lujo y también bares que por supuesto el dinero público no se debe derrochar en esas cosas hay otros temas que tienen que ver por ejemplo con esta extorsión permanente que sufrieron algunos de los propios funcionarios del INAI donde se les cobraba entre el 10 y el 60 por ciento de su sueldo para poder seguir trabajando ahí en el INAI y la gente pues como tiene a veces necesidad de este trabajo pues aceptaba estas condiciones inhumanas y hay otros casos documentados como por ejemplo contrataciones presuntamente de corrupción en materia de paquetería y también de limpieza preguntarle presidenta si se va a tomar en cuenta toda esta documentación que ya tiene la secretaria de gobernación pues para que estos casos si se demuestra que son hechos de corrupción pues se pueda ir limpiando y que no haya impunidad ya que se está en este proceso de extinción de ese instituto si supongo que el INAI tiene su contraloría interna si tiene pero por ejemplo su órgano de interno de control se llama exactamente en el caso de las tarjetas american express cuando surge el escándalo pues abren un expediente y todavía es la fecha en que no dan resultados si yo creo que se tiene que no debe haber impunidad nunca yo creo que eso es un principio ahora sobre el caso del INAI está en puerta la reforma para los organismos autónomos se está viendo en algunos casos lo adelanto el tema de la de la independencia técnica porque es parte de de lo que se firmó en su momento en el tratado para algunos organismos eso lo está revisando incluso el el propio congreso pues para que quede claramente en algunos casos que tienen que tener su independencia técnica para que no haya problema en ese sentido pero como organismo autónomo el INAI y por todos los casos que mencionas no tiene ningún sentido que permanezca el tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del ejecutivo de los ejecutivos de los legislativos de los propios organismos autónomos del poder judicial es decir todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones esto que hacemos todos los días pues es un ejercicio de transparencia entonces la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y vamos estamos trabajando viene una parte en la ley orgánica pero estamos trabajando para garantizar la transparencia pero el asunto es se crea un organismo como este que está para garantizar la transparencia que supuestamente evita la corrupción y en el propio organismo hay problemas de corrupción entonces que ahora vamos a crear otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI pues no lo que tenemos que garantizar es que la ley se cumpla que haya transparencia y que si no se cumple pues haya las sanciones administrativas o incluso en el caso de corrupción pues penales pero el INAI le hizo una propuesta a la secretaria para que disminuyan sus gastos pero así que pues ya es muy tarde ya está la propuesta ahí en el Congreso y que sepan las y los mexicanos que va a haber transparencia sin necesidad de estos actos de corrupción o de más recursos también porque hay que recordar que cada año nos cuesta mil millones de pesos esta institución exactamente que se podrían ir a escuelas por ejemplo presidente en otro tema hay un caso que nos que nosotros hemos documentado en la revista Contralina desde hace ya bastantes años lo trajimos en su momento a esta conferencia matutina cuando el presidente López Obrador estaba al frente del gobierno es el caso de las asociaciones civiles que controla una ex legisladora panista Rocío Orozco su nombre es Rosa María de la Garza Ramírez pero se le conoce como Rocío Orozco son asociaciones civiles que manejan albergues para niños y niñas que fueron víctimas de trata de personas el problema es pues entre otras cosas que no tenía permisos que operaba de forma clandestina no tenía el personal capacitado y los niños y niñas estaban prácticamente a su suerte sobre todo en los albergues que están ubicados en el Estado de México en el caso de la Ciudad de México tuvimos oportunidad en su momento de hablar con la entonces fiscal Ernestina Godoy y ahora pues es consejera jurídica de la presidencia y estuvimos planteando esto incluso a la secretaria de Gobernación y también cuando en su momento la secretaria Rosa Isela estaba el Frente de Seguridad y Protección Ciudadana el punto es que estos niños y niñas ya fueron vulnerados en su momento fueron rescatados de situaciones de trata de personas que eran esclavos por ejemplo o trabajadores pues en condiciones infrahumanas o que tenían otro tipo de trata más mucho más violenta y mucho peor y el tema es que en estos refugios se cometieron violaciones sexuales ahora o más bien en ese momento se cambió la administración pensando que con esto se iba a sanear esa circunstancia todavía hay niñas y niños en esos refugios pero ya destituyeron a esa administración que había quedado la exdirectora del refugio particularmente Camino a Casa ya interpuso una denuncia penal contra Rocio Orozco en días pasados el problema es que esos niños siguen a la deriva que las niñas y niños pues son un sector sumamente vulnerable y en este caso además ya se habían rescatado de situaciones de vulnerabilidad y siguen en condiciones muy terribles preguntarle presidenta si se puede hacer algo nuevamente con estos niños revisar qué pasa con los refugios quizá que sea el Estado mexicano el que asuma la tutela de estos niños y niñas y ya no queden pues a la deriva y en otra forma también que pudiera rayar en este delito de trata de personas si le voy a pedir a Rosé Isela Ernestina que está aquí que nos ayuden para poder ver lo que planteas y con el DIF y otras instituciones los derechos de las niñas y los niños van primero siempre entonces hay que lo revisamos gracias presidenta y el día de ayer también preguntarle sobre esta conferencia que dio el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar donde pues dijo que en México se debería de estar celebrando la detención de el Mayo Zambada como si no hubiera ocurrido un secuestro en nuestro territorio como si no estuviera todavía la duda de si agentes de la DEA participaron en territorio mexicano sin avisar al gobierno federal lo que implicaría pues una violación flagrante a nuestra soberanía y dijo entre otras cosas que pues no era responsable Estados Unidos de la violencia que se vive en el estado de Sinaloa preguntarle justamente su opinión sobre estas declaraciones que hizo ayer el embajador sabemos que ya pues la pausa que se había puesto con esta embajada de Estados Unidos en México pues ha terminado pero si es también digno de una relación de iguales y de amigos pues que siga también esta falta de información sobre la detención del Mayo Zambada Sí, lo comentamos hoy en el en el gabinete ayer fue muy claro el fiscal porque además es la Fiscalía General de la República quien está investigando este caso y comentábamos que hay una frase que dice el fin no justifica los medios entonces no porque hayan detenido a un narcotraficante uno no ve la manera en que se detuvo y en general cuando hablamos de respeto a los derechos humanos del Estado de Derecho de la soberanía es decir la manera en que haces las cosas también tiene fondo no solo es el fin entonces yo creo que es parte de lo que estamos planteando no es la detención per se sino como se hizo y en la relación bilateral y en general en nuestro país sin tomar en cuenta particularmente esto yo creo que nadie bueno si algunos mediofachos dicen que el fin justifica los medios y no lo digo por el embajador porque lo respeto pero digo en términos de la frase entonces yo creo que todos y para eso se han creado instituciones una constitución los medios son tan importantes como el fin entonces el fin no justifica los medios gracias presidente si 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 se está trabajando hay comunicación entre el canciller y Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Estados Unidos hay reuniones hay temas entonces nosotros siempre vamos a pedir respeto a México y condiciones de igualdad y que se cumplan las normas nacionales e internacionales en el caso de detenciones para eso hay formas entonces yo creo que eso es el planteamiento y además la propia fiscalía pues está haciendo su trabajo y el fiscal fue ayer muy claro a ver vamos por el tema de la disculpa que pidió en su momento el presidente López Obrador y que nosotros nos mantenemos en ello repito disculparse engrandece a las personas a las naciones y a los pueblos y mejora siempre las relaciones entonces a ver si lo pone en completo antes de que nos vayamos a ver por acá buenos días presidenta perdónenme estoy muy nerviosa nunca me había tocado preguntarles la primera vez muchas felicidades por el triunfo presidenta comentarle que hay un grupo de mujeres trabajadoras del sector salud del estado de Hidalgo ellas trabajaron durante varios años les fueron les descontaron parte de su sueldo estas mujeres están encabezadas por Lidia Herrera ella Lidia Herrera levantó una denuncia en contra de la líder sindical de la sección 20 que se llama Sonia Ocampo este caso yo ya se lo había expuesto anteriormente al presidente Andrés Manuel López Obrador ya tenía el conocimiento ellas ahorita se acercaron se acercan a mí para pedirme su apoyo a su intervención para que se les sea regresado el dinero que les fue quitado indebidamente de su trabajo por las por las cajas financieras no sé si usted nos podría apoyar lo revisamos Adriana si nos ayuda no sé si vino Adriana hoy alguien de atención ciudadana para que lo vea con trabajo con la autoridad correspondiente gracias presidenta en otro tema la industria de juegos de juegos con la apuesta es una importante actividad económica ya que genera empleos e impuestos entre otras actividades y también se encuentra la hípica de carreras de caballos que se desarrolla en el hipódromo de las Américas es la que mayor empleo genera y esto merece la atención del nuevo gobierno esto está a cargo de la dirección general de juegos y sorteos de la secretaria de gobernación también este caso ya se lo había expuesto anterior al licenciado Andrés Manuel López Obrador y el giro instrucciones directamente a la mencionada dirección general ahora lo que ellos solicitan es que la secretaria Rosa Isela nombró a una nueva directora ellos piden que se investigue las condiciones de permiso que goza la permisionaria del terreno federal de 52 hectáreas en las que se construye de la planta hípica del hipódromo de las Américas no sé presidenta si usted podría intervenir a través de la secretaria de gobernación o a través de quien usted determine para que se revise este caso y sea haya una comunicación para que esto haya sea corto y largo palazo se revise a corto y mediano plazo porque se está yendo a la quiebra la actividad económica en el hipódromo de las Américas le planteamos a Rosa Isela me quedé en efecto es un es un terreno que se concesionó hace mucho tiempo pero revisamos a ver que si tiene algún problema lo que tiene que haber es igual transparencia y cero corrupción por último presidenta en el estado de Hidalgo en el municipio de Tulancingo ejido núcleo del paraíso hay un caso de despojo de tierras ejidales del cual ya hay un asentamiento urbano de manera fraudulenta el caso fue atendido también por el licenciado Andrés Manuel López Obrador en junio del presente año dio instrucciones para que se revistara a fondo la problemática indemnizar a los ejidatarios afectados hubo una resolución con datos falsos e inexactos dolosamente lo que se le solicitan presidenta es un abogado con autoridad en materia agraria independiente del estado para evitar el conflicto de intereses y que revise el expediente 211 diagonal 92 guión 14 del tribunal unitario agrario del cual despojaron y desconocieron a los 38 ejidatarios dueños del ejido núcleo el paraíso ya antes mencionado usted cree que las resoluciones presidenciales son indivisibles y se tiene que respetar a usted qué opinión le merece y dichas resoluciones presidenciales ahí terminan revisamos el caso también no lo conozco en particular pero lo revisamos gracias a ver padelajara gracias buenos días a todos y a todas presidenta se ha considerado seguir el caso de startup chile aceleradora pública que lleva más de 20 años 24 años como programa exitoso que ha generado un fuerte impacto en la economía chilena ya que ha impulsado fuertemente emprendimientos tecnológicos y científicos y si no fuera este caso cuál es el programa que más le orgullece que se va a implementar en su gobierno para apoyar a jóvenes en emprendimiento y en tecnología y en ciencia si es uno de los proyectos que tenemos con el secretario de economía con marcelo ebrard y la nueva secretaría de ciencia tecnología e innovación está dentro de los 100 puntos que planteé y una parte de ello pues tiene que venir acompañado de la banca de desarrollo para poder apoyar a jóvenes que permitan que estos emprendimientos se desarrollen entonces si es parte del proyecto que tenemos y cuando tengamos el programa completo invitamos a marcelo y a rosaura para que es que si te levantas se tapan las cámaras de atrás nos invitamos para que puedan platicar del apoyo a emprendedores y el plan de polos de bienestar que estamos impulsando y también muy pronto ya vamos a nombrar este consejo que va a coordinar lo dije desde campaña altagracia gómez con también le estamos pidiendo al consejo coordinador empresarial para el consejo de relocalización y desarrollo y desarrollo regional gracias también a su servidor saúl armando soltero del nopal times del canal de redes sociales también polo puga y el charro político de jalisco y aguascalientes nos han expresado muchos de nuestros seguidores mexicanos y con nacionales pues sus problemas en en temas de seguridad uno de hemos visto o hemos documentado en algunos de nuestros canales de redes sociales como en algunos países se han implementado cámaras a elementos policíacos para prevenir actos de autoritarismo y documentar claro siguiendo los protocolos de seguridad y confidencialidad pues que se respeten los derechos humanos sabemos pues que ya hay este programa en muchos vehículos o patrullas federales de la guardia nacional y me gustaría en ese sentido preguntarle que opina de acelerar o extender el programa pues ya no solamente a las patrullas o a las unidades sino también a los elementos de la guardia nacional y de seguridad tanto de la marina como pues de la cena si si quieren le planteamos al general y al comandante de la propia guardia que planteen porque ellos tienen mecanismos para poder conocer su actuación la actuación de la guardia y ver si estos esquemas son válidos también para la guardia o no pero si hay mecanismos que revisan la actuación también muchos mexicanos en redes preguntan y constantemente nos se quejan o se expresan nos piden que planteemos o que acerquemos pues estos problemas en la calidad de los servicios públicos llámese salud educación internet de altance fe problemas con elementos de seguridad una propuesta de varios colegas youtubers es generar una comisión que visite y audite los parámetros de calidad de los servicios públicos federales que le puedan reportar directamente a usted a presidencia en la comisión que usted integre que usted genere con ese propósito de que se puedan generar mejoras significativas y que no pasen meses o semanas y que pues no se vea pues algún avance en todos estos problemas de salud seguridad educación internet con CFE altan y de los muchos otros servicios públicos que se brindan yo creo que los mejores supervisores es la ciudadanía y lo que hay que hacer de hecho es uno de los planteamientos el próximo martes viene Secretaría de Salud todo el sector y vamos a plantear los planes hacia adelante y uno de los planteamientos es justamente cómo hacer que participe la ciudadanía para conocer la problemática desde el centro de salud desde el hospital igual en las escuelas entonces pueden ser obviamente quienes participan como en la comunicación alternativa pero yo creo que el principal supervisor del acceso a los derechos porque más que un servicio es un acceso a un derecho pues somos todas y todos los mexicanos y tiene que haber una forma de comunicación que es una parte de la agencia digital entre la ciudadanía y el gobierno de tal manera que no sólo a través de los mecanismos normales de decir hay 98% de abasto de medicamentos en este centro de salud después le preguntas al ciudadano y resulta que el 2% es del medicamento que más hace falta o que más se usa por ejemplo entonces necesitamos mecanismos de comunicación además de la posible participación de youtuberos o compañeros que se dedican a los medios alternativos finalmente finalmente presidenta muchas gracias muchos usuarios en nuestros canales del nopal times del charro político de polo puga pues nos han expresado se han motivado por este proyecto o programa de vivienda se han generado varias dudas varios planteamientos y pues quisiéramos preguntarles si hay algún avance de qué pasaría con las miles de casas abandonadas que pues han estado prácticamente en un estado de cascarón de linfona y pues bueno de otros desarrollos un ejemplo pues muy característico en Jalisco lo tenemos con el famoso Chernobyl mexicano en Tlajomulco de Zúñiga que pues se ha prestado pues para actividades ilícitas y para diferentes este temas o problemáticas ¿qué avance se tiene presidenta? Lo está trabajando el infonavit fíjense son para que se vea como particularmente con Foxy Calderón todo el programa este de vivienda en realidad eran negocios no resolvían un problema de vivienda o no permitían que se accediera al derecho a la vivienda son 600 mil viviendas en situación de abandono algunas de ellas están ocupadas por otras personas que no fueron los que adquirieron el crédito pero las están ocupando otras se siguen pagando aunque no se ocupan y otras de plano están abandonadas y tampoco se pagan ¿y por qué? pues porque se construyeron alejadas de los centros urbanos muchas de ellas sin servicios entonces sí es un tema que le pedí yo a Octavio Romero que fuera uno de los temas centrales que trabajara no sólo la construcción de nueva vivienda sino que vamos a hacer con esas viviendas abandonadas y depende mucho y depende mucho de en qué condición está cada unidad habitacional pero son infraestructuras que tienen que tener un uso porque finalmente pues fueron recursos del Infonavit que muchos de ellos son de los propios trabajadores entonces se tiene que ver qué se hace con el crédito y qué se hace pues con la propia infraestructura entonces pero estamos trabajando en un programa está a cargo de Octavio Presidenta buenos días Yared Darciniega de Revista Fortuna continuando con el tema de la corte sobre esta reforma judicial comentarle que en 18 ocasiones a lo largo de las 360 páginas que comprende el proyecto de sentencia presentado por el ministro se menciona la palabra excepcional al asegurar que la corte sólo de manera excepcional tendrá la competencia en revisar una reforma constitucional en unos días se votará este proyecto usted qué le puede decir a los mexicanos y a las mexicanas que votaron por la reforma judicial por la elección popular de los jueces respecto a este intento por negociar de manera excepcional para evitar lo que ellos llaman una crisis constitucional y pues que ellos están apostando que va a tener un impacto en el ambiente de negocios y por tanto en las inversiones por cierto el PIB hoy sorprendió con un crecimiento o una expansión del 1% en el tercer trimestre ese sería el primer punto sí es lo que mencioné al principio de la conferencia ellos pueden no estar de acuerdo los ministros y ministras tienen todo el derecho a no estar de acuerdo como personas pero de ahí a resolver en la corte en contra de una reforma constitucional ya es otra cosa entonces el pueblo de México votó y sigue estando de acuerdo así lo dicen las encuestas a ver ponte la encuesta del heraldo también o sea se está juzgando sobre ellos y ellos y sobre los jueces sobre su ámbito de competencia resolvió el constituyente y ellos quieren resolver sobre eso además en efecto hay un conflicto de interés pero además están haciendo algo que no no les corresponde repito aunque no estén de acuerdo como personas pero a ver la tienen por ahí a ver esta sale hoy en el heraldo dice por lo que usted sabe o ha escuchado que tanta corrupción existe en el poder judicial 37% la mayoría son corruptos 34% pocos son corruptos 13% todos los ministros magistrados o jueces son corruptos 4% ningún ministro magistrado o juez es corrupto eso es lo que una encuesta de un periódico de circulación nacional y la mayoría de los de los mexicanos y mexicanas está de acuerdo en elegir a los jueces magistrados y ministros si no no hubieran votado como votaron porque pensar que no hay un voto informado pues es de nuevo burlarse del pueblo y pensar que el pueblo no tiene conciencia para poder optar por una opción entonces la constitución ya está igual que las que mencionamos hoy se reformó la constitución generando esta narrativa en la oposición de que 36 millones de personas no votaron justamente por esta reforma ¿no? es como han venido traduciendo esto por pues si me vieron a mí en todos los mítines o no sé si en todos ¿verdad? pero en la gran mayoría que todavía llego a hacerlo en algunos de los eventos públicos que tenemos preguntaban ¿quién está de acuerdo que los ministros se elijan por el Senado? ¿quién está de acuerdo que se elijan por el pueblo? algunos de aquí compañeros de ustedes están aquí me acompañaron prácticamente en toda la campaña jueces preguntábamos todo entonces es esta idea de que pues el conservadurismo realmente de que el pueblo no vota informadamente pero eso no solamente es burlarse del pueblo y pensar que no hay conciencia sino además pues es pensar que solamente los expertos pueden decidir yo recuerdo cuando ah bueno hay una forma de de modificar es la consulta popular que ya está en la constitución la consulta popular si ellos no están de acuerdo pues que llamen a consulta popular pero ya está en la constitución entonces y esta idea que quieren generar de que la presidenta es autoritaria yo solo estoy respetando lo que dijo el constituyente y mencionándolo aquí públicamente pero es muy interesante lo que mencionas que la palabra excepcional aparece tantas veces en esta propuesta 18 veces 18 veces van a ser electos y elegidos por el pueblo fíjense los requisitos yo he preguntado a magistrados de la ciudad de México que conozco porque fui jefa de gobierno les he preguntado ¿cuántos sacaron de calificación en la materia de la que son del ámbito de su competencia? y muy poquito sacaron nueve la última ya para muchas gracias presidenta buenos días buenos días a todos Luis Ángel Marín de Radio Resultados preguntarle ahora con este decreto que devuelve a Pemex y Comisión Federal de Electricidad a ser empresas productivas del estado públicas públicas perdón empresas públicas ¿qué va a pasar con gas bienestar? ¿está en el plan expandirlo mantenerlo como está o cuál sería el plan para esta empresa? sería mi primera pregunta sí va a continuar es parte de los planes integrales de Pemex hasta donde está y se esté evaluando su posible ampliación gracias otra pregunta ayer vimos en Instagram que posteó que estaba firmando nombramientos nos puede dar detalles de aquí por muchos de los nombramientos todavía no los firma de subsecretario subsecretario le voy a pedir que a Paulina y que hagamos una lista de los nombramientos de subsecretarios y subsecretarios ¿todavía hay vacantes en el gabinete ampliado o ya hasta ahí terminaría? digo lo pregunto en general porque hay cargos que todavía no se no por mí obviamente sino hay cargos que todavía no se o está esperando gobernadores que terminen sus periodos sí sí por todos los gobernadores que de nuestro movimiento que terminan se van a incorporar en uno o en otro espacio este cambio que estamos haciendo en la ley orgánica crea nuevas áreas otras las desaparece algunas las junta por ejemplo al crearse Secretaría de las Mujeres pues se junta todo lo que tiene que ver con mujeres en diferentes áreas igual la agencia de transformación digital junta varias áreas que estaban dispersas y se integran a la agencia entonces a partir de ahí también vienen nuevos nombramientos o compañeros que pasan de un lugar a otro espacio entonces ya prácticamente el gobierno está completo bueno ya mi última pregunta estamos a un par de días del día de muertos y con esto empieza la llegada de migrantes que vienen a nuestro país ¿tienen ya pensado algún algún plan de seguridad para acompañarlos en su ingreso al país y la llegada a su destino? es el programa que llevamos de humanista y y de apoyo y también pues de orientación para que sea que quieran ser repatriados o que se queden en espacios de trabajo dentro de nuestro país es el mismo programa y no ha aumentado la migración para los paisanos y paisanas sí sí estamos perdón sí estamos en ese programa también lo vamos a anunciar también en el momento que ya se cree la agencia digital vamos a presentarles a todas y a todos nuestros paisanos estamos trabajando en ello y me entusiasma mucho una simplificación muy grande de toda la tramitología que tienen que hacer en los consulados también es beneficioso para los que vivimos en en nuestro territorio pero para todas y todos los paisanos trámites de registro civil de muchos otros que de pasaportes de otros que tienen que hacer en algunos casos pasan de 11 requisitos a 3 requisitos se están revisando todos eso lo está haciendo la agencia digital y queremos iniciar el 2025 ya con este nuevo proceso y también vendrá Juan Ramón yo les comenté que el principal una de las principales tareas de la Secretaría de Relaciones Exteriores es proteger apoyar a nuestros hermanos y hermanas que viven del otro lado de la frontera y particularmente ahora que vienen de vacaciones o vienen al país a visitar a sus familiares más tarde vamos a a la ofrenda que se puso aquí en Palacio Nacional para que a ver si la pueden llevar en el momento que está sí en la tardecita creo que a las 3 me dijeron que iba a estar lista si voy a recibir a la gente a las 11 darle seguimiento a los temas que tenían con el presidente gracias a todos y a todas gracias y a las 11 y a las 11 y a las 11 Gracias por ver el video.